Hola queridos estudiantes, soy su profesora Noelia Mendoza de tercero básico. A continuación vamos a llevar la materia de ciencias sociales. Nuestra primera unidad del día de hoy nos habla de nuestra querida y amada Bolivia. Como vemos a continuación en la imagen, vemos diferentes fotografías de lugares preciosos que tenemos en nuestra bolivia. Queridos estudiantes, como vemos en la siguiente imagen, es donde tenemos ubicado a Bolivia. Bolivia se encuentra en el corazón de América del Sur. Miren, lo podemos ver, estamos rodeados y acompañados de muchos otros países. Nos encontramos a la frontera y alrededor de Perú, Chile, Argentina y Brasil. Como vemos en la siguiente imagen, vamos a ver el mapa de Bolivia. Bolivia está compuesto por nueve departamentos. Quiero que ustedes me digan si conocen alguno de los departamentos que vemos aquí. Quiero que me lo vayan nombrando en voz alta, junto conmigo, los nueve departamentos. Que serían Panto, Pelli, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Choquizaca, Potosí, Oduro y Taía. Ahí tenemos nuestros nueve departamentos. Miren cuantos habitantes tenemos en cada uno de los departamentos. El departamento más grande de Bolivia vendría a ser Santa Cruz, entonces quiere decir que es el más poblado de Bolivia. Vamos a hablar acerca de la fundación de Santa Cruz. Aquí vemos nuestro hermoso escudo cruceño. ¿Qué nos dice acerca de la fundación de Santa Cruz? Vamos a leer todo en voz alta. Santa Cruz de la Sierra fue fundada un 24 de febrero de 1561. Fue fundada por el capitán español Don Nuflo de Chávez. Miren, a continuación vemos nuestra bandera y nuestro escudo. Quiero que en nuestro cuaderno de ciencias sociales dibujemos nuestra bandera, que es identificada por dos colores, verde, blanco y verde. Vamos a dibujar nuestro escudo cruceño también. A continuación vemos los lugares más conocidos que tenemos en nuestro departamento de Santa Cruz. Por ejemplo, tenemos el santuario de Chichil, que está ubicado en Roboré. También tenemos en la siguiente imagen, tenemos la iglesia de San José, que pertenece a las misiones jesuitas. Y otro de los lugares también turísticos de Santa Cruz es el Jardín de la Galicia, que lo encontramos aquí muy cerca en el torno. Tenemos otro lugar muy lindo, muy acogedor, que sería el mariposario de Roboré. Muchas gracias queridos alendos por su atención. No, 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 gracias.